Hola, esta es una canción que escribí hace muchos años atrás y hoy la recordé Y quería compartirla con ustedes Y dice así Al sentir tu aliento fue el silencio que hablo por los dos La primavera llegó, directo a tu corazón me llevó Y mi mundo comienza a girar Entre tus alas siempre quiero estar Llegaste a encender cada latido Pintaste tu piel sobre mí Las noches marcaste con tus besos en mí Llegaste a encender cada latido Pintaste tu piel sobre mí Las noches marcaste con tus besos en mí Llegaste a encender cada latido